El Ministerio del Evangelismo de Honduras que realiza actividades en Tapachula pidió orar por el pueblo de Salvador, Nicaragua, Honduras y por México, tierra bendita que reciben los centroamericanos. Y es que ante la creciente olvida de migrantes, Carlos Javier, un migrante de Honduras que se dedica a predicar la palabra de Dios y su oficio jalatero de Carlos, dijo que el único que puede resolver esta situación es Dios. Y otra de las cosas es que con violencia no se llegará a ningún lado. Salvo que hay alguien que puede cambiar la humanidad, hay alguien que puede cambiar al drogadicto, hay alguien que puede cambiar a la prostituta, al hechicero, a la idólatra y ese alguien es aquel Dios Todopoderoso que envió a su único hijo a morir a la Cruz del Carvario por nuestros pecados. Así como pastores, evangelistas, maestros de la palabra del Señor, yo les insto a aquellos que miren y escuchen este mensaje, oremos por nuestro pueblo Honduras, oremos por Nicaragua, oremos por el Salvador, oremos también por lo que es la patria de México. Porque también yo declaro que esta es una tierra de bendición y es una tierra que también necesitamos conocer de Dios para que las cosas sean mejores para nuestras naciones y lo que es para los pueblos y también al presidente. Se discriminan a las familias hondureñas porque andan tatuajes o son personas que fueron integrantes de pandillas. El hondureño que se encuentra en Tapachula en proceso de asilo ante la Comisión Mexicana de Dúas Refugiados, dijo que les han brindado comida, vestuario, un lugar específico para vivir y un empleo.